desde el senado yo he rechazado los privilegios porque yo soy un ciudadano como ustedes y si ustedes no tienen privilegios como ciudadano porque yo tengo que tener privilegios porque tomar dos exoneraciones y venderla un dealer para ganarse unos cuartos y que el estado dominicano pierda dinero eso es ilegal ha habido una campaña de que antonio no coge el barrilito un millón de pesos para no dárselo a los compañeros a mí nunca me verán por un programa de nuria ni de alicia ortega señalándome por el mal uso de esos fondos y yo prefiero un sacrificio personal a tener que hacer mal uso de los fondos públicos oa tener que aceptar un centavo a un grupo económico que quiera tener un senador arrodillado oa tener que aceptarle dinero mal habido a cualquier gente del crimen organizado yo no le tengo miedo a nadie yo no me doblo ante nada para los que dicen que en el poder lo que influencia son los números el dinero el reconocimiento social el caso de antonio taveras demuestra lo que realmente influencia en el poder sabes que es mario herrera josé maracayo el resentimiento estamos viendo una campaña de antonio taveras que a todas luces es una campaña presidencial pero de cara evidentemente al año dos mil veintiocho en donde ya tenemos a carolina mejía a david collado a ramón albuquerque y también tenemos a guido gómez mazara el doctor guido gómez mazara súmenle ahí a antonio taveras el senador por la provincia santo domingo que con esos spots que hemos visto de él incluso con el cual iniciamos este capítulo de la quinta pata queda evidenciado que él tiene esa intención y que lo que está haciendo inteligentemente inteligentemente es que está aprovechando su rol de senador que si repite en la senadoría su campaña todo eso para vender un perfil presidencial y lo delata el hecho mario herrera josé maracayo de que yo nunca he visto a un senador en un performance público con semejante nivel de intensidad pero lo tiene porque en su fuero interno él está claro que él tiene que ser un candidato presidencial de cara al año dos mil veintiocho pero por qué yo hablé de resentimiento mario maracayo y a la gente que nos está viendo hablé de resentimiento porque aunque antonio taveras es un empresario que maneja cientos de millones de pesos antonio taveras es un empresario que ha sido ninguneado por la oligarquía dominicana antonio taveras no pertenece a la élite en la cual se encuentra hoy día manuel estrella pepin corripio manuel corripio bichín etcétera él no es de esa élite pero yo mencioné el nombre de manuel estrella al lado del de antonio taveras con premeditación y alevosía porque porque ambos tienen una misma historia son elementos de clase media que vienen desde abajo son elementos de clase media que han subido en base a mérito propio se han fajado con el cuchillo en la boca pero hay uno que si está en la oligarquía dominicana que está en el más alto peldaño y es manuel estrella el otro no el otro tiene pendiente entrar ahí pero por x o por y no sé por qué no lo dejan entrar antonio taveras no lo reconocen como un elemento de la oligarquía de la plutocracia dominicana le tienen vedada la entrada eso creó en él un resentimiento que le dio para ok no me dejan entrar you know what pues yo voy a cambiar el plan yo voy a ser presidente y dentro de poco serán ustedes los que tendrán que andar detrás de mí el principal motivo que tiene antonio taveras para ser presidente de república dominicana para aventurarse a esa odisea no es otro más que no ya igualarse sobreponerse a esa élite empresarial dominicana pero por qué porque hay un resentimiento de fondos porque nunca lo han reconocido como uno de los suyos porque él ha visto que a esa élite entró manuel estrella y él no y esos señores mira mario herrera eso como que te te da una cosa como que te 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 consume por dentro ese es el detrás de cámara de la campaña presidencial de antonio taveras así como la de david collado que no es más que un intento de juan bichini de darse a respetar por sus hermanos david collado es un plan de juan bichini para ser el elemento hegemónico en el clan bichini porque en esa familia a juan bichini lo tienen cualquerizado no lo respetan no le diciendo felipe pero incluso le han dado tumbes de proyectos uno el proyecto cinematográfico aquel los estudios y todo analicen las fotografías piensen como en las primeras aparece juan bichini felipe bichini el presidente de turno unos cuantos psicofantes pero en las fotos siguientes solamente aparece felipe bichini ¿por qué? porque porque a juan le dieron eso es poco una patapa salí de ti ese es tan solo uno de los proyectos en los que han sacado a juan de los entonces juan bichini lo que espera es que si david collado llega a ser presidente ahora el que corte los bacalaos soy yo tienen que venir a hablar conmigo en esa misma línea Antonio Taveras es el resentimiento de que la élite empresarial dominicana lo han inguneado todo este tiempo no lo ha dejado entrar ¿y cómo tú aspiras presidente sin apoyo del empresariado? bueno pero ¿tú no viste lo que él dijo en ese video? si yo lo vi que él no se va a arrodillar ante el empresariado que bla 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 en fin yo lo veo como una excusa de él andeponiéndose al hecho de que él no va a ser el candidato a senador de San Luis posiblemente para mí él está diciendo eso por adelantado para decir que cuando él no sea candidato si no sale favorecido decir mira me sacaron del ruedo me tienen miedo me tienen por serio me sacaron claro por serio como no me arrodillo hay que decir que hasta ahora él no tiene que no y los 500 millones de pesos que cobró ese al senador pero es que no espérate espérate porque eso no me pongo a tomarme ahora a defender a Antonio Taveras sin necesidad a él le debían un dinero si un dinero de un gobierno pasado si tenían que pagarlo y cuando yo digo tenían que pagarlo no es por él es porque si yo tengo una deuda con el estado que las tengo por cierto yo espero que me paguen bueno es legítimo que me paguen no pero lo que no es legítimo porque la ley lo prohíbe y él lo sabía entre ese senador es que él no puede tener negocio con el estado si es legislador que sabe que él debió decidir o espera que le paguen su dinero o meterse al senador que él debió hacer bueno como me deben un dinero déjame no aspirar al senador esperar a cobrar y luego ser senador tú sabes que hay una excusa legal el simple hecho de que esa deuda viene de una época en la cual él no era funcionario público pero eso no es una excusa legal el simple hecho de que esa deuda tenía que pagarse y que está atrasada y porque se la pagaron cuando él fuese legislador eso fue por los libros sí yo lo que quiero que tú entiendas a Neudis y es lo mismo que le pasa a Bonilla el del Ministerio de la Vivienda y yo se lo digo a ambos no podemos hacernos los tontos usted sabe que le deben el dinero usted sabe que lo tienen que pagar que es verdad que no es ilícito usted sabe que usted va a tener influencia o mejores facilidades en el nuevo gobierno para que le paguen verdad no se meta al legislador para que luego le paguen porque se va a ver feo se va a ver que un legislador hizo un negocio y le están ganando algo al estado porque es el mismo estado a un cambio de gobierno y usted siendo legislador luego cabildea para que le paguen dinero que le deben usted como no importa como tú lo quieras maquillar usted está utilizando su influencia en el partido de gobierno siendo legislador para que le paguen un dinero y eso lo prohíbe la ley aunque hay un tecnicismo que lo justifique él está utilizando su rol como legislador entonces eso dice mucho o contradice lo que dice yo prefiero nada porque si tú me estás dejando la boca diciéndome te llenas la boca diciéndome yo no cojo las exoneraciones porque considero que soy legal cuando es legal eso que él critica es más legal que lo que le hizo cobrar 500 millones después de ser legislador tú me entiendes o sea si tú criticas que tú no coges exoneraciones porque tú eres muy serio de que tú no coges el barrilito el cofrecito lo que dan a los senadores porque eso se presta a mal interpretaciones de que usted puede mal utilizar esos fondos verdad como es posible que tú siendo legislador entonces después me le cobre el gobierno 500 millones de pesos que te deben porque eres legislador o sea tú te contradices en lo que dices y en lo que haces o haces una cosa o haces otra que debió haber hecho él para mantener la coherencia en lo que está diciendo y yo creerle que es un tipo totalmente transparente no estoy serio yo no cabildeo eso yo antes de entrar antes de venir a ser legislador vamos a poner eso en un fideicomiso o vendo la deuda de otra gente verdad un competidor el contrato y tal y aspiro o no aspiro ahora espero a cobrar mi dinero y aspiro para el próximo cuatrenio lo mismo que abonilla bueno si tú tienes un negocio por mitad o renuncia al negocio o no coges el decreto porque si tú coges el decreto y después concretas el negocio a mí no hay forma de que tú me expliques que tú me estás aprovechando de tu incidencia en el gobierno para sacar ese beneficio él tiene ese hándicap Antonio Taveras el hándicap de que lo que es lo que ha hecho y lo que está diciendo no sé no 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 van de la mano yo pienso particularmente que él se están deponiendo ante la situación de que posiblemente no sea candidato a senador el segundo domingo y si no lo es le va a echar la culpa a que él dijo tajantemente que no se va a arrodillar ante el empresarial para mí es una especie de presión precisamente al PRM para que lo coloquen recuerden que salió un audio de él donde él confiesa que gastó más de 250 millones de pesos para ser senador que invirtió verdad porque es verdad una inversión más de 250 millones de pesos dime una gente que no está dispuesta a coger esceneraciones a coger dinero del del sector privado y tal y tal invierte 250 millones de pesos en la senador cuál es el fin de dónde viene ese dinero quién lo gastó él no son dos cheles son 250 millones de pesos que dice en ese audio él la voz de él sale no soy yo que lo digo un audio que se filtró que a todas luces evidentemente es él a menos que lo hayan falsificado y que él pueda demandar a la persona que lo subió pero hasta ahora ese audio lo que dice el propio senador es que gastó 250 millones de pesos una senadoría que él con su hueldo no va a sacar 250 millones de pesos de ahí en cuatro años sin coger esceneraciones es más ni que coja las esceneraciones y que coja el barrilito no llega a 250 millones de pesos pero pudo haber exagerado la cifra también la pudo haber exagerado bueno pero entonces la pudo haber exagerado o sea si nos vamos a lo que pudiera haber sido pudiera haber sido cualquier cosa el caso es lo que él dice yo tengo que tomar palabras de lo que él dice y de lo que él hace o sea vamos a comparar lo que él dice y lo que él hace ¿verdad? él dice que no coge esceneraciones y que no coge barrilito para que no se malinterprete de que él pudiera hacer cosas malas pero aprovecha que es senador para cobrar una deuda del Estado de más 500 millones de pesos él dice que invirtió 250 millones de pesos en la senadoría pero que no se va a arrodillar ante los empresarios para que inviertan en sus candidaturas en sus aspiraciones o sea entre lo que dice y lo que hace no hay dicotomía y no hay coherencia no sé si tú me entiendes hasta ahora pero a mí me llama mucho la atención es como el la estrategia que está usando de su imagen ahora lo vemos en el video que mostramos un t-shirt se quita el saco usa un lenguaje muy coloquial de yo no me doblo hay un video que está en sus redes sociales que tiene como un dembow atrás sí sí evidentemente está cayendo de atrás a los jóvenes a esta nueva camada sí pero eso se ve ese formato para mí se ve ridículo demagogo y estamos a poco estamos hablando de un señor que si tú te pones a ver su currículum es impresionante sí el pana es sociólogo abogado habla varios idiomas habla francés habla inglés habla italiano sí un intelectual un intelectual ¿no? y entonces echando mano de este tipo de lenguaje evidentemente yo alejándose de su perfil claro para encajar en el formato de esta nueva me parece algo hipócrita y yo no puedo creer en en lo que me está vendiendo no puedo creer se ve extremadamente forzado sí bueno pero se parece mucho a la campaña que estaba haciendo Ney Ney sí porque hay una ola de esa vaina ahora porque parece que los analistas estrategas de comunicación ahora están asesorando a los políticos mírame lo que se ve esto es la generación se quiere ver y esto y se vira aliqueta gente a esto pero no evalúan el perfil de la persona a la que están asesorando o sea son malos asesores al fin bueno la quinta pata continuamos en el próximo capítulo en pie reflexionando analizando lo que pasa en República Dominicana y el resto del globo terráqueo ¡Gracias!